Zoom para jubilados. Gestoría de jubilados 2020. Pasos para descargar Zoom. 1. Ingrese al Play Store desde su celular. 2. Escriba la palabra Zoom en la barra de búsqueda y aparece de forma automática. Le dan a la opción Instalar. 3. Observe que se haya completado la descarga. 4. Toque el botón Abrir. 5. Toque el botón Entra a la reunión. 6. Le solicitará el ID de la reunión. 7. Pueden obtener el ID de dos formas. A. Acceda a la información desde su cuenta de correo electrónico. B. Acceda a la información desde su WhatsApp. 8. Ingrese el ID de la reunión. 9. Espera que se cargue la reunión. 10. Listo. Lo lograste. Ya estás en la reunión. 10. Listo. Lo lograste. Ya estás en la reunión. 10. Listo. Lo lograste. Ya estás en la reunión. 10. Listo. Lo lograste. Ya estás en la reunión. Gracias.